¿Qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 12, donde en este caso nos piden lo que ven a continuación. Tenemos la función f de x, que es el seno de x. Tenemos que aproximar seno de 0,25 con el polinomio de Taylor de grado 4 en x0 igual a 0. Y luego lo que hay que hacer es acotar el error. ¿Ok? Entonces, primero lo que vamos a hacer nosotros es, como bien lo dice el enunciado, encontrar el polinomio de Taylor de grado 4 de la función. Entonces vamos a poner la expresión rápidamente. En este caso tenemos la imagen de 0 sobre 0 factorial, más la primera derivada por x menos 0, que es x, a la 1 sobre 1 factorial, más, y así sucesivamente, la cuarta derivada en 0 por x a la cuarta sobre 4 factorial, obviamente con los términos de 2 y 3 que están en el medio. ¿Ok? Entonces, tenemos primero nuestra función, ¿sí? La primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada. Y nos vamos a tener la primera derivada, la función que va a ser seno de x, derivada de seno de x es coseno de x. Esto lo vemos de tabla, si estas son derivadas elementales, así que las podemos sacar directamente de la tabla sin problema. ¿Ok? Derivada de coseno nos da menos seno de x, ¿sí? Derivada, en este caso, la derivada tercera nos va a dar menos coseno de x, derivada cuarta nos va a dar seno de x, y acá para el resto, vamos a incluir la quinta derivada que nos va a quedar coseno de x. Entonces, luego evaluándolos, esos valores con x0, ¿sí? Nos va a quedar seno de 0 que es 0, coseno de 0 que es 1, después menos seno de 0 que es 0, menos coseno de 0 que es menos 1, seno de 0 que es 0, y vuelta acá que es 1. ¿Ok? Y después acá, ¿sí? El tema de acá es que en la de 5, nosotros vamos a usar la expresión de la derivada de orden 5, pero en el valor c, que no conocíamos. Recuerden ustedes que esa es la expresión que queremos calcular, con lo cual nos va a quedar como ese valor coseno de c. Ahora vamos a usar esto, no se preocupen, pero para que se entienda de dónde viene la idea. Entonces, dicho esto, ¿sí? Con todos estos elementos, ¿qué tenemos? La función, ¿sí? Centrada en un determinado punto x0, como habíamos dicho, va a ser el polinomio de Taylor de orden n, de n centrado en ese punto, más el resto de orden n de vuelta en ese punto. En este caso, dada que la función es seno de x, va a ser seno de 0,25 que es un cuarto, ¿sí? Para siempre poner una fracción, que esto va a ser polinomio de orden 4, que es lo que estamos evaluando, en un cuarto, más el resto de orden 4 en un cuarto. Entonces, tiene que salir de esta expresión. Entonces, ahora con todos estos elementos que nosotros armamos, ¿sí? Yo los voy a reemplazar directamente en la cuenta, para ver cómo nos va a quedar nuevamente el polinomio. Bueno, entonces, en este caso, vamos a tener que el polinomio de orden 4 de x, esto nos va a quedar como x menos x al cubo sobre 3 factorial. El resto, de orden 4, esto nos va a quedar como el coseno de ese número c que desconocíamos, ¿sí? Por x a la quinta sobre 5 factorial, donde c está incluido entre 0 y el valor que queremos acotar, que es un cuarto. 0 porque está centrada la serie en ese polinomio, y un cuarto que es el valor en definitiva. Entonces, con estos elementos que acabamos de tener en cuenta acá, vamos a calcular los valores que nos faltan, ¿sí? En este caso, observen ustedes, seno de un cuarto, que es el valor en definitiva. Entonces, en este caso, vamos a tener seno de un cuarto, que acá tenemos un cuarto menos un cuarto al cubo, más el resto de un cuarto, que esto aproximadamente, si ustedes hacen las cuentas, va a quedar 0,2474. Entonces, en este caso, si acotamos el error, error del resto de orden 4 en un cuarto, esto nos va a quedar como el coseno de ese valor c que no conocíamos por un cuarto a la quinta, ¿sí? Sobre 5 factorial, módulo de todo esto, menor o igual a un cuarto a la quinta sobre 5 factorial, por lo que dijimos recién que el módulo de coseno de ese nos va a dar menor o igual a 1, ¿ok? Entonces, dado esto, el resto de orden 4 en un cuarto, ¿sí? Esto nos va a dar menor o igual a un cuarto a la 5 sobre 5 factorial, que esto nos va a dar 1,1 por 10 a la menos 6. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a chequear por las dudas, ¿sí? Esto va a ser un cuarto, ¿sí? Elevado a la 5, dividido 5. Finalmente nos va a quedar el resultado como 8,1 por 10 a la menos 6. Así que, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y suscríbanse para ver más trabajos como este. Muchas gracias. 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 Gracias.